¡Suscríbete al canal! Su compra y venta ya está totalmente permitida y esta es la realidad que viven estos países. Marihuana o cannabis, un psicoactivo que se obtiene de la planta del cáñamo, contiene más de 500 compuestos químicos que actúan en el sistema nervioso y es la sustancia ilícita más utilizada del mundo. Fumada, combinada con tabaco, vaporizada, en infusión, pomadas. Sus múltiples formas de uso tienen fines recreativos o medicinales. La sociedad la ve como una droga suave que no afecta como otras, aunque algunos estudios indican que la marihuana es el puente a las drogas duras. Quienes son adictos a otras drogas comenzaron consumiendo marihuana.